Hola a todos. En este vídeo se puede observar como en menos de 20 segundos desde que se corta motor, la aeronave pasa de estar volando a totalmente posada en tierra. Mucha gente supone que para descender debe empujarse adelante la palanca de control y así bajar el morro del avión porque esto es lo que ha visto en las películas. Pero para establecer un descenso estable con una velocidad constante el piloto debe ajustar tanto la actitud de morro, cabeceo, como la potencia. Es muy importante tener en cuenta la tasa de descenso, máxime. Si tenemos en cuenta que en este descenso las RPM solo se bajaron a 4000 que equivaldría a dejar el motor a media potencia. Lógico pensar que la tasa de descenso aumentaría si cortáramos todo el motor y los 20 segundos se reducirían considerablemente. Caeríamos como un ladrillo. Practicar aterrizajes sin motor es muy importante y será de mucha utilidad en una falla de motor real. Es recomendable fijar la mirada a media distancia, sobre todo en los primeros descensos.